En este video te enseñaré a preparar esta deliciosa nieve casera de vainilla, muy sencilla, sin máquina de nieve y utilizando tan solo dos tazones. Antes de comenzar, si te gusta este video, te pido que me puedas dejar un like, de pasada que te suscribas a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones. ¿Qué tal todos? ¡Muy buen día! Bienvenidos nuevamente a Cocina Universal, en donde esta semana está haciendo un verdadero calorón. Estoy sudando, de hecho en este momento estamos a 35 grados y en estos momentos se antoja muchísimo una excelente nieve. En este video estaré preparando una nieve de vainilla, sin embargo existen muchos sabores de nieve ahí afuera, entonces déjame en los comentarios cuál es tu sabor de nieve favorito y el sabor que tenga más likes, estaré preparando esa nieve. Entonces acompáñame y te enseñaré paso a paso cómo hacer una nieve de vainilla hecha en casa en Cocina Universal. Para comenzar a preparar tu nieve casera de vainilla, estaremos usando simplemente dos tazones metálicos. Sí, por supuesto que puedes usar una olla o algún otro tipo de recipiente, la clave es que sean dos, una olla grande de muy buen tamaño y una segunda olla más pequeña, que sea más o menos de la mitad del tamaño que de la grande. Esta receta que estaré haciendo para preparar nieve será aproximadamente de un litro. Los ingredientes y cantidades los encuentras en la descripción de este video. Comienza por colocar tus tazones vacíos en un congelador durante 10 minutos en lo que preparamos los demás ingredientes. No es realmente necesario, pero sí te puede ayudar un poco a acelerar el proceso del obtener nieve. La segunda cosa necesaria para lograr una buena nieve es tener una batidora eléctrica. Son muy baratas. Esta en particular creo que me costó 199 pesos y en verdad vale la pena tener una. El primer paso del proceso será hacer una crema para batir, lo que te pedirá 60 gramos o bien un tercio de taza de mantequilla derretida. Sí, claro, por supuesto que puedes usar un microondas, pero cuando derritas la mantequilla ve en intervalos de 10 a 10 segundos para que no calientes la mantequilla de más. A esta mantequilla le vamos a agregar 2 tercios de taza de leche entera a 35 grados celsius y los vamos a batir durante un par de minutos hasta obtener una consistencia cremosa. Repetiremos ese proceso una segunda vez para obtener así un segundo recipiente con crema para batir. Seguido a eso vamos a estar llenando 2 tercios de taza de medir con azúcar y ha llegado el momento de comenzar a trabajar con el hielo. Mi congelador desafortunadamente no puede hacer hielo automático, por lo cual tuve que comprar una bolsa de 5 kilogramos de hielo. Puedes usar en realidad cualquier tipo de hielo para este proceso, simplemente asegura que el hielo esté triturado para así aumentar el área superficial del hielo y mejorar el contacto del hielo con los tazones. Si no puedes triturar el hielo con alguna máquina no te preocupes porque encontré aún otro uso para mi Cast Iron Skillet. Voy a tomarlo y voy a triturar el hielo a base de la precisa ciencia de agarrarlo a golpes y partirle a este hielo en su pi. Y una vez triturado el hielo le vamos a agregar sal. ¿Cuánta sal? Mucha sal. Aproximadamente una parte de sal por cada 4 partes de hielo. Por ejemplo un kilo de hielo te va a pedir que le eches 250 gramos de sal. Ahora buscaremos la manera de insertar nuestro tazón pequeño dentro del tazón grande asegurando que entre muy bien en contacto con la mayor cantidad de hielo posible. Puedes colocar hielo adicional para llenar los espacios donde veas oportunidad. Y ahora sí, comenzamos por agregar los dos recipientes de crema para batir a nuestra olla. Agregaremos también 450 mililitros de leche evaporada. Agregamos la azúcar y como estaré haciendo nieve de vainilla, obviamente agregaré dos cucharadas de vainilla. Esta receta funciona también para otros sabores. Si vas a agregar chispas de chocolate o algún ingrediente sólido, deberá esperar hasta después de batir. De aquí en delante comienza el bello y tardado proceso de batir muy bien esta mezcla. Esta es la parte más larga del proceso. Vas a estar batiendo esta mezcla en la configuración más baja de la batidora durante 15 minutos. Esta es la parte más tediosa. Es un poco tardado, pero no es el fin del mundo. Trata también de recorrer las orillas del tazón con la batidora. Después de esos 15 minutos, estarás viendo que la mezcla de la nieve de vainilla se pone espumosa. Va a incrementar en tamaño. Sin embargo, estarás viendo que todavía queda bastante líquida. Y te digo esto que no te preocupes. Esto es solo la fase 1. En este punto, el terminar de hacer tu nieve ya solo es cuestión de tiempo en el congelador. Vamos ahora a cubrir nuestro tazón con una cubierta de plástico. Y esto entrará al congelador por 2 horas con todo y el tazón de abajo. Al salir del congelador, verás que ya tiene una consistencia más parecida a la nieve. En este punto, ya le puedes entrar. Sin embargo, vale la pena hacer este siguiente paso. Vamos a empezar a batir. Espera. Antes de eso, vamos a raspar las orillas del tazón para despegar los pedazos más congelados. Lo ideal es esparcir el frío uniformemente por toda la mezcla. Vamos a batir nuevamente nuestra mezcla por un par de minutos hasta que veas que se empieza a formar una consistencia cremosa. Ya que lo ves así, hay que actuar rápido. Tu nieve se va a empezar a descongelar muy rápido. Si no haces este siguiente paso, tu nieve se va a descongelar en cuestión de 3 a 5 minutos. Vamos a tomar nuestros dos siempre confiables recipientes de vidrio. Como puedes ver, nuestra mezcla de nieve ya está muy líquida. Por lo mismo, vamos a cubrir estos dos tazones con forro de plástico y esto entra al congelador por un periodo de al menos 12 horas o ideal 24 horas. En lo que esperamos esas 24 horas, nuevamente te invito a que le puedas dar like a este video y que de pasada te puedas suscribir a mi canal y activar las notificaciones con la campanita. La nieve de vainilla, por su propia cuenta, es muy muy buena, pero ¿quién va a negar que agregar chocolate o galleta a la ecuación es mala idea? Por lo mismo, en una procesadora echaremos unas cuantas galletas tipo Oreo y las vamos a procesar para así tener unos pedazos perfectos para añadir a nuestra nieve. En realidad, no necesitas un procesador para machicar la galleta, solo según yo me quería ver muy nice para este video. Y 24 horas después, ahora sí, nuestra paciencia ha cobrado frutos, porque del congelador sale esta nieve que se ve exactamente igual a la que metimos ayer, con la excepción de que ahora sí va a retener su forma y se va a ver bastante mejor. En un tercer recipiente de vidrio, preferiblemente, aunque no necesariamente limpio, vamos a dejar caer 1, 2, 3 y por qué no, ya que estamos acalorados y con mucho antojo, cae una cuarta bolita de nieve de vainilla. Ahora, lo único que podemos hacer para mejorar esto es bañarlas con un poquito de chocolate para nieve. Esto lo puedes hacer completamente al gusto y sin dejar que nadie te critique o te detenga. El último toque será, obviamente, la galleta triturada. Y con eso, esta nieve ya está 100% lista para que le entremos. Y listo, con eso queda hecha nuestra nieve de vainilla con chocolate y chispas de galleta. Vamos a probarlo, a ver qué tal. ¿Por qué no? Aquí tengo el tazón, vamos a seguir entrando un poquito más. Qué bueno está, está muy, muy rico. Y con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Si te gustó lo que viste, por favor, déjame algún comentario. ¿Cuál es tu sabor de nieve favorita? Déjalo abajo en los comentarios y el comentario que tenga más likes. Me voy a aventar esa receta de ese sabor de nieve y lo voy a subir a mi Instagram. Aparte de eso, aquí abajo puedes ver cuáles son mis redes sociales. Sígueme en Instagram, donde pongo historias, recetas y contenido adicional. Muchas gracias nuevamente. Esto fue Nieve de Vainilla, hecha en casa, en Cocina Universal. Y nos vemos hasta la próxima.